Hoy vamos a ver 10 cosas que no tenéis que hacer si vais a Francia. No, no, no. ¡Bonjour! La primera cosa que no hay que hacer tiene que ver con el coche, cuando estáis conduciendo o estáis en el coche. Pues sí, sí, hay dos cosas que tienes que tener cuidado. Primero es este signo que sé que se hace en España y... Sí, para decir que no tienes las luces puestas. Bueno, si se hace en tu país para decir esto, mejor evitar hacerlo en Francia porque puede significar cállate o incluso hay más violento. Cállate... Esto es de que cierres la boca. Ah, el pico, vale. Sí, sí, como... Entonces, pues esto, mejor no hacerlo en Francia y la segunda cosa... Evitar... Utilizar el claxón demasiado. Sí, que allí no les gusta tanto, ¿no? No, puede parecer un poco agresivo. La segunda cosa que os aconsejamos que no hagáis es coger taxis. No hay muchos, son muy caros. Mucho mejor coger el transporte público. Bueno, si tienes que coger uno o tienes que coger uno, no pasa nada. Pero tienes que saber que a lo mejor no es como en tu país. Que, por ejemplo, aquí en España... Hay muchos, sí. ¡Taxi! Y ya tienes uno, no es muy caro, son simpáticos, no hay problemas. En París o en Francia en general es más complicado, es más caro... Sí, en Bordeaux casi no he visto. No. ¡Taxi! Ah, no, no, no es un taxi. No hay ningún taxi en esta ciudad. Tercer punto, hay que tener cuidado con ser muy educado en Francia. Hay que decir siempre, bonjour. Si podéis, pues, tratar de usted a la persona, decir, excusez-moi. Sí. Evitar, sobre todo, decir cuando entráis en una tienda o algo, je veux, quiero. Quiero, quiero directamente. Bueno, en Francia esto no puede ser. Tienes que decir, je voudrais, excusez-moi, ¿est-ce que vous avez cela? Sí, estas cosas son importantes. Auriez-vous, s'il vous plaît, la gentillesse et l'amabilité de bien vouloir me donner deux cartes postales, s'il vous plaît, et deux timbres, je vous prie. Et je vous souhaite une très bonne journée aussi. Merci. Cuarto punto, no habléis muy alto en Francia. A los franceses no les gusta nada que habléis alto y sobre todo con el móvil en un sitio como el tren o un restaurante. Sí, sí, en general. Bueno, si estáis en una discoteca es diferente, pero en general es verdad que se habla suave, así. Y sobre todo, pues, si eso, con el móvil, el teléfono portable, por ejemplo, en el tren, si estáis hablando, la gente os va a mirar. Hola, Ana. ¿Qué tal? ¡Sí! No te lo puedes creer. ¡Estoy en Francia! ¡Sí! Esta mañana, pues, fuimos a la Torre Eiffel, luego fuimos por las calles de París. ¡Súper bonito! ¡Me encanta, me encanta! ¡¿Y tú qué tal?! Quinto punto, cuidado con vuestros objetos personales, no los dejéis demasiado lejos, porque, bueno, Francia no es un país muy peligroso, pero... No, pero, pero, bueno, sí, que si lo dejáis así, yo pienso mucho a los japoneses, por ejemplo, que están acostumbrados a su país... Sí, son muy confiados. Y, bueno, bueno, sobre todo en París, no sé, estás hablando por teléfono, no dejas tu maleta aquí sin mirarla... ¿Aló, Aurélie? Sí, entonces, te conté, sí, en realidad, el otro día, cuando yo estoy en train de... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡MONSAC!!!!!! Sexto punto, cuando estéis en escaleras mecánicas, pues, tener cuidado. Si no vais a caminar rápido, poneros a la derecha. Sí, claro, pues en Francia es como para los coches, vamos por la derecha, entonces pues en este caso, sí, claro, vos tenéis que poner a la derecha si os queréis parar, o en el aeropuerto, los que están así horizontal también, y igual en una calle donde hay mucha gente, pues normalmente las personas andan por la derecha para evitar que haya atascos. Ah, bueno. Séptimo punto, evitar comer en sitios muy, muy turísticos, porque primero es carísimo y muchas veces no tan bueno. No, eso es sobre todo en París, pues sí que si vas, no sé, en Champs-Elysées, por ejemplo, puedes pagar un café, vamos, un precio increíble, entonces yo creo que mejor puede ser un barrio un poquito más, algunos metros a veces más por ahí, y vais a pagar algo mucho menos y comer mejor, por ejemplo. Sí, y en los trenes también, ¿no? Sí, por ejemplo, en los trenes muchas veces te dan algo muy pequeño y cuesta mucho y es malo, entonces mejor. Es como en los ayones, un poco a eso. Voici vuotre sándwich, madame. Ah, ¿sí tú? Sí. ¿Qué sé cómo? Bueno, 30 euros. Octavo punto, la propina. No es obligatorio, está bien que dejéis un poquito, pero tampoco hace falta dejar ahí una exageración. No, no. La primera cosa es que no es obligatorio, es cierto, porque hay muchos alumnos que no me creen. Dicen, no, no, Pierre, yo he ido a Francia y era obligatorio. No, no, no. Bueno, se suele hacer, ¿no? Sí, se suele hacer, pero a ver, a ver, si te tomas una caña, una cervecita, bueno, no. Pero, claro, si vas a cenar en un restaurante, sí, puedes dejar 5% o algo así, ¿eh? Y no es obligatorio, así que no hace falta dejar 300 euros como algunos japoneses a veces que el camarero les dice eso y caen en la trampa. ¿Vos habéis terminado, madame? Sí, bien sûr. Bien. ¿Puedo dejar un porboir? Ah, bien, bien sûr. ¿Y de cuánto? Ah, de un euro de 30 euros, ¿eh? Noveno punto, si salís por la noche a cenar o algo, os aconsejamos que vayáis mínimamente vestidos. Bueno, sí, a ver, depende de la edad que tienes y con qué, con quién estás, tal, pero, no sé, por ejemplo, en París, si tienes 30 años, tal, la gente suele arreglarse, ¿no? Un poco y, sobre todo, no ir en zapatillas. Por deporte. Claro, porque en una discoteca no te van a dejar entrar y te vas a quedar en la calle como un estúpido, así. Entonces, no, no, tú te pones lo que quieras, pero no zapatillas si quieres salir en discotecas, sobre todo. Y décimo y último punto, hablando de salir, si os invitan a cenar a casa de alguien, hay una cosa que los franceses llaman le quart d'heure de politese. El cuarto de hora de educación o de... Sí, bueno, si vais a salir a cenar en una casa un poco así burguesa, un poco elegante, hay muchas reglas, tal, pero hay algo un poco especial, es el quart d'heure, sí, de politese. Un cuarto de hora, tenéis que tener como un cuarto de hora de retraso. Es normal, no llegar justo a la, por ejemplo, si es a las ocho, la cita, no llegar justo a las ocho, un poquito más tarde, no una hora más tarde, pero un cuarto de hora más tarde. Es para dejar que terminen de prepararse si no han tenido tiempo o van un poco justos de tiempo. Sí, 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 se suele hacer, eso se llama le quart d'heure de politese. Ah, c'est là. ¿Oui? ¿Je viens pour le dîner? Enfin, le quart d'heure de politese, enfin... Pues es todo por hoy, espero que estos consejos os sirvan si vais a Francia. Seguro. Y no olvidéis que... Poner un like si os ha gustado el vídeo y os podéis suscribir al canal, por supuesto. Seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter... Claro, y voy a dejar un enlace para el blog donde voy a dejar todo esto con una ficha recapitulativa y todo bien limpio. Y nos vemos el domingo que viene. ¡Agua! ¡Agua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!